Recuerda suscribirte al canal si aún no lo estás y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video y ahora sí continuamos con el video del día de hoy. ¿Cuál título? ¿Cuál título? ¿Cuál es la continuación? Me revientan entre dos y paso esto. Me follaron entre dos y paso esto. ¡Oh, reyes! ¡No importa! ¡Oh, vaya! ¡Marty McFly! ¡Estamos contentos! Sí, se sigue en el futuro. Bien, 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 ya. Pongámonos serios. Ahora sí. Ya vas a jugar bien y ya tienes el gorrito del poder. Ya, claro, güey. El gorrito del poder. Suenaba bueno. Se va a llamar el título y pon una imagen de un condom, güey. El gorrito del poder para que... El clickbait. El clickbait va a estar ahora en la miniatura, güey, en el título. ¡Looo! ¡Casi! ¡No, sí, sí! Sí, güey. Pones un gorrito mamado, güey. El gorrito del poder. Título. Ándale. ¿Qué están haciendo ahí? ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, cabrón! ¡Buah! ¡Buena! Sali volando. Bien. Como que estos no son tan pros. No lo pueden sacar de su lugar. ¡Ah! Pues no hay que hablar muy fuerte porque... Ahí está Ertrut. ¡Uh! ¡Bien! ¿Cómo la dejaron ahí, güey? ¡Uy! ¡Está bien! ¡What the fuck! ¡Me mete! ¡Viva la pelota! Sí, sí, sí! Ve, la dejaron ahí como de... ¡Pues meto! Pues ya. ¡Mete! Pues ya métemela. Ya entró a la puntita, pues ya... Sí, pues ya... Hasta el fondo. Pues que se vaya a los 20 centímetros. Sí. ¡Uy! ¡Uy! Pues ya, ya... Como que ya dijeron, ya... Se rindieron, ¿no? Yo siento. Como que ya dijeron. ¡Ah! Ya se rindieron apenas por un gol, güey. Y como un minuto. ¡No! O sea, pero en esa parte ya... ¡Ah! Ya, ya se rindieron, ya. Dijeron ya, la verdad. ¡Chingazo, madres! Ya, ya, ya. Se van todos a FK, ¿no? Ajá. ¡Ah! ¡No, Monster! Los entraste. ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡No le di! ¡Uy! ¡No le di tampoco! ¡Ah! ¡La madre! ¡Oh! ¡Marty! ¡Marty te la paró! Sí. También puedes poner... ¡Marty McClane me la paró! ¡Y pasó esto! ¡No! ¡Pero no sé quién es! ¡Ya es película vieja! ¡Ah! ¡Buen punto! Nada, sí debe haber... Adolescentes... Que... Que la conozcan. Pero... Está en Netflix, ¿no? Creo. No sé. Sí. Ahí está. Están las tres. Sí. Ah, sí, de hecho... Yo me acuerdo que estaban las tres. Quise mi patineta voladora y nunca... Nunca salieron. Sí. Nunca me la compraron. Nunca me la trajeron los reyes. ¡Uy! ¡Casi cierto! ¡Oh, casi! Tuya Monster. ¡Me pase! ¡Ah! ¡No! ¡Lion! ¡Lion! ¡Uy! Bien, bien, bien. Salganla, salganla. Sáquenla de ahí. Sácamela. ¡No! ¡No! Noa... 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 Noa me la sacó. Noa me la sacó. Noa me la sacó y pasa esto. ¡Ja, ja, ja! Es una mega lista de títulos posibles. Sí, sí, sí. Oye, el clickbait no se hace solo. ¿Qué va? Ah... Mira, hasta atrás. Yo estoy atrás por... ¡Centro! Ahí está el truck. ¡Uy, no! Está el centro. Estaba el truck. Yo había venido atrás por Nitro. ¿Estás en la portería, ah? Sí, sí, sí. Yo estoy acá. Esperando un rebote. ¡Un buen rebote! ¡Marty! ¡Ah! ¡Maldito! Me estorbó, me estorbó. ¡No! Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Ya, ya, ya. Confiamos en Noa. ¡Oh, qué buen tiro! Ahí está el centro. ¡Hertrude! 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 ¡No! Le quedó, le quedó atrás. Estoy en la portería. Eso, 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 eso. Está sola, de hecho, eh. Bien, 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 bien. Noa. Está un vato. Ah, no. Buena, buena, buena. Ah, rey, se le pegó. Bien hecho, Lion-san. Noa-kun. 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 Jejeje. 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 Nooo, quedó un minuto. ¡Aaah! No, Deni. Tuya nueva. Centro. Era pase para Ertruths. Oh, casi. ¡Órale! ¡Buena! Jejeje. Balando entrado, Diego. ¡Aaah! Sali volando. ¡Aaah! ¡No! ¡Oh! Ahí está el gol. No. No, 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 casi. No, no, no. Casi, güey. Se vio súper épico. Como que hasta la cámara lenta. Mira nada más. ¡Uy, no! ¿Por qué? ¡Ay, no! ¡Fallé eso! ¡Fallé eso! ¡Fallé eso! Yo me había hecho el auto. Yo me había hecho el auto. ¡Oh, mira eso! ¡No! ¡Casi! ¡Ah! ¡Eso! ¡Hola! ¡Lion! Bueno, lo estamos metiendo. ¡Ah! Sí. De hecho, casi toda la partida estuvo de su lado del campo. ¡Eso, eso! Ahí está el gol. ¡Eso, eso! 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 Tú eres... Tú eres el agresivo. Tú eres el que los desmadra. ¡El agresor! ¡El agresor! ¡Metálico! ¡Como un pintura equipar! ¡Eso, eso! Ya, ya. A ver si ahorita no nos... A ver si ahorita no nos... Sí, de hecho. Pero... Aunque también no estábamos muy, muy finos. ¡Eso, eso va al gol! ¡No! ¡No! ¡Jajaja! ¡Pero casi! ¡La vi! ¡Así como que... ¡Ay, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Me reventaron! ¡Al dos nos reventaron! ¡Pero despejar el balón! ¡No, pues nada! ¡Uy! ¡No! Pensé que se... ¡Pasaba! ¡Se entró! ¡No! ¡La despejé y terminó de mismo! ¡No! ¡Pues sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡No le di! ¡La estoy visualizando! ¡Ahorita! ¡Miren! ¡Ahí! ¡Uff! ¡No, no, no! ¡Los dos la despejaron ahí como tiro de doble tipo supercampeones! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Bien! ¡A su madre! ¡Qué buena salvada! ¡Se la vi muy cerca! ¡Bien! ¡Ah! ¡Vamos! ¡A defender! ¡Uy! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer eso! ¡Yo las estorbo! ¿Y ustedes? O sea, creo que la sacó el... El contrario. Sí, tú... Tú pégale. De hecho, ahí dale sus madras. ¡Qué pedo, vato! ¡No sé! ¡Hice un backflip sin querer! ¡No! ¡Uff! ¡Uff! ¡Vamoooos! Pues... ¡Ay! ¡No! ¡Ahí está Ertruth! ¡No! ¡Ahí está Ertruth! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Bueno, no! ¡Está muy bien! ¡Uy! ¡Casi! ¡Buena, buena, buena! ¡Oh, shit! ¡Abrete la verga! ¡Abrete la verga! ¡Abrete la verga! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! La estrategia de estorbables tampoco funciona. Manejan tan bien que ni siquiera chocan conmigo. Manejan tan bien. ¡Ah! ¡No le di! ¡Ahí está el gol! ¡Ahí está el gol! ¡Ah, no! No, algo ahí pasa. ¡Ah! ¡No le di! ¡Ya la teníamos aquí, vato! Y se nos la quitaron. ¡La tenía! ¡Era suya! Y se la quitaron. ¡Wow! Ahí no sé cómo fue ese rebote, pero... ¡Oh, mira! ¡Por fin doy un golpe aéreo! ¡Ahí está el centro! ¡Ah! ¡Casi! Por fin di un golpecito aéreo decente. ¡Híjole! ¡Llegas! ¡Sí! ¡Uf! Buena, buenísima. ¡Wow! Y eso que ni estaba viendo, que fui por el turbo, volto y digo... ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, bien! ¡Uy! ¡Casi! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No! ¡Perdón! ¡Madre! ¡Tu llamo este! ¡La quise rematar! ¡La quise rematar! ¡Uf! ¡No! ¡Bien! ¡Súper nueva! ¡Ya sé! ¡Ya eso era gol! ¡Ahí va! ¡Lol! ¡Qué golazo! ¡Lol! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Estuvo cerca! O sea... ¡Ah, no es uno! ¡Me dio así con el culillo, güey! ¡Puff! ¡Sí! ¡De culito la metió! ¡Gracias, Congo! ¡No era eso! ¡No era eso! ¡Era... ¡Cielo santo! ¡Era! ¡Oh, my God! ¡Era! 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 ¿Era! ¡Era! 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 Igual si Ertrut también tiene el E4D igual jugamos con él! ¡Era! 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 Es que está bueno este, está reñido Está chido Mira, me dieron el pase Nos hacen miedo Ah, rayos Ahí está Wow, nueva asistencia Ya no, no pasa No, no, ahí queda un minuto Está difícil A menos que nos confiemos mucho Pero no, tampoco Confiarse en ¿Qué manera mostrar así? ¿Meterse un autogol? ¿Así? ¿Estar toda la partida así? Brincando como el loco Sí, casi Ah, me reventó Jared Ya, ya, ya se hervieron Ya, sí, ya No se empataban Estoy aquí en la portería En la porquería En la porquería Ah, rayos Marty Pero no tienen el carro El auto de volver al futuro Imagínate Se era botana Pero es si Uy, casi Sí, por eso Nada, le faltó tenerlo Yo lo quiero Se ve muy chido Sí, está aquí Carrito, sí No mames Sí, sí, sí No sabía Tres, dos, uno Listo Despejar el balón y golpear yo Nunca había hecho ese Ah, ¿en serio? Miren nada más el monster 44 Ahora yo fui el abuso Mira, 44 troches chocados Barco de papel Oh, equipar ahora No sé qué es eso Yo equipo todo Otra vez están pidiendo revancha Vaya, vaya Bueno pues Vaya, vaya No tienen suficiente Y dos son veteranos El Marty y el Y sí E así Acuado Good luck Ah, no Es un de Playstation No nos pueden leer No leo Ah, ellos no leen Cuando escribe Uno Y Orale No Orale, vato Orale, vato Sí, vato Al monster sí le sale La voz de narco Chimosa Sí Es que es de allá de Tampico Güey, ¿cómo no? No, ahorita no ¡Lol! Con ese disparo Uy, acabamos de empezar No manches Uy, muy loco No Ves, se las clavaste Y aparte a Marty ayudó Sí, también ayudó No, es como los Saiyajin Entre más pelea más pro se vuelve Más fuerte, vamos Más fuerte Con cada batalla Con cada batalla Pero muy rápido Ah, siempre me paso Cuando quiero golpearle así Oh, shit Y... No, le pegué mal Buena, Lion Ay, no le di eso Así que mejor ni lo intento Despejada Oye Oh, Raze ¿Qué pasa eso? Estoy a monster Oh, ¿qué es eso, güey? Se metió así como Todo loco Todo loco, Sean Vamos Ahí está el Despeje Ay, casi me golpeé Así Tuya monster Bien, 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 bien Ah, no llegué No llegué No llegué Sí, sí, sí Habían dos, de hecho No, se me fue Lo siento Ay, casi Madre Despejado Vámonos de aquí Vamos a la verga, güey A la verga Vamos a la verga Tu voz de narco, güey Eso Bien Mira, monster ahora Lleva más puntos que Erturt Oh Oh, vaya Al rato nos va a rebasar, güey Va a ser el primero Ostras Ostras, Julián Mil voto Mil voto Con el gatillo Chiquito izquierdo A ver, espera Ay, ya vi Por supuesto Para la pantalla Pulsa el gatillo Me desconcentra Está muy grande Solo aprietas Y ya Para ver rápido Oh, qué pasecito Oh, lo siento Casi Tuya monster Ahí está Bien Qué buen centro Centro Ah, bueno Ahí está otro centro Ay, no le di Rayos Ay, no llegué No llegaba Estaba muy arribita No, 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 no Por la pared No, plugs Hay unos pros Que he visto en YouTube Pluts, pluts, pluts Hoy que estuve Hasta se ha puesto a ver videos en YouTube Para ser mejor No, 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 hoy que se me dio sugerencias No, me salen sugerencias uno Y lo vi Ay A la vez que lo llevan por toda la pared y todo el pedo Ah, sí Casi Casi Te reventaron la pussy Oye, sí Oye, qué rico Como me gusta Dice Sí No le pegó Ahí está el centro No hay nadie en centro Yo no tengo turbo para hacer Oh, vaya Para meter golazo Ah, no Casi Qué miedo No digas Eso me dijiste anoche Ay No, qué es esa cosa Escóndelo Escóndelo Oh, qué es eso Está vivo Qué no era eso Tu pierna Ay Oh, qué bien Agarré Oh, vaya No Sí agarré el turbo Ah, sí, sí lo agarré Ahí está Eso Le pegué con la partecita de abajo Cada vez nos está yendo mejor Sí No, está el cero No, cero, cero, tres, cero Sí, sí, sí Por fin le quité el pod Ganó Che Aguanta Ya te estoy Como soporte De soporte No, no, no Ya estoy aquí estorbándoles a todos Ay, estoy de cabeza Ya Se van a cagar conmigo Porque estoy chiqui choc Que me encantó Pero revéntalos con turbo Como te reventaron Es más divertido Te ocupas a ir a tope Oh, ese es gol No, hay portero No, le subo a portería Sí No Ah, rayos Le subo a portería Volteé, dije Va a portería Va a portería Y sí, ya No me dio tiempo de llegar Saca la pinche metralla Y no, casi la sacaba Sí, es que le pegué muy atrás Es el poder del sombrero que trae seguro Seguro es del norte El vato Master, por favor Ay, ahí está Casi No, ahí está el buen gol No, me sale ahorita Ando arranco Mejor Siempre te sale Tienes bus de narco El cártel de monsters Lo tiene No te hagas Ahí en la playa Güey, de Tampico Ostras Ya me dijeron Es el punto El público Por un momento se vio Eran como bolitas De plastilina Ah, sí, sí Son bolitas Ay, güey Por estar viendo Al público Más bien se me fue Mira, mira, mira Mira nada más Oh, juju Noa Se la clavó hasta el fondo Se vio chistoso Porque era como el lion Y Noa salió de la nace Sí, no Yo no le di Uy, casi Es que brinqueo también Para el otro lado Si brinco para el otro lado Pues menos le doy El sombrito de Noa No lo había visto bien Es uno de mariachi Mariachi, loco Yo siempre he sentido Que Noa es mexicana De corazón Pues es como Nuestro hermano La otra vez Anduve bien cerca De Guatemala Sí, así me decían todos ¿Es el héroe de México? Yo no 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 No, vato Ni el vato Te digo Noa Apenas hace poquito Andaba por ahí cerca De Guatemala Dije igual Y me abierto hasta allá ¿En serio? Sí, andaba en Chiapas ¿Te quería ir a acochar? Sí, dije Aprovecho de ir a acochar Pues yo estaba solo Y tú eras venido Digo Hubiera sido Y tú eras venido Hubieras venido Ya, ya se salieron En mi cara El que entendió Entendió Hubiera sido Y venido Ya, ya Les ardió Sí, sí, sí Espera, espera Se lo voy a Me dice Se perdió la conexión Sí, es que ya se Sí, porque Se salieron Yo me había espantado Alguém Subtitulado por Jnkoil